Esta canción se llama El Ocho No eres la misma de siempre Donde no ríes, no hablas, no vives Conmigo eres auténtica y libre Conmigo vives, conmigo vives Te actúas de un modo distinto Con él no puedes decir lo que sientes Conmigo eres auténtica y sincera Conmigo vives, conmigo vives Con él te vuelves una bella ujía Con él tu vida se ha vuelto rutina Conmigo eres, conmigo ríes, conmigo vives El Ocho, pregúntale a tu corazón El Ocho, decide que a mi cerebro se encuentre El Ocho, pregúntale a tu corazón 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 El Ocho, decide que a mi cerebro se encuentre El Ocho, pregúntale a tu corazón ¡Suscríbete al canal!